bienvenidos a mascota lovers el canal ideal para los amantes de las mascotas hoy les traemos un reto para todos ustedes así que no te pierdas el reto de hoy adivina las razas el reto constará de 20 razas tendrás para cada pregunta cinco segundos para contestar antes de empezar llama a tus amigos y afronten este reto juntos suscríbete al canal y danos un like ahora sí comencemos nivel 1 qué raza es sí correcto y este qué raza es correcto qué raza es exacto vamos con el siguiente sí correcto a ver si conoces a este correcto nivel 2 este es este es muy bien qué raza es sí sí lo conoces lo conoces correcto vamos con el siguiente exacto y este qué raza es qué raza es correcto si estás disfrutando de este reto comparte este video con tus amigos y danos un like ahora sigamos con las preguntas más difíciles de este reto continuamos continuamos nivel 3 a ver si conoces a este correcto sabes cuál es qué raza es muy bien qué raza es sí muy bien lo conoces correcto correcto vamos con el siguiente exacto nivel 4 y este qué raza es qué raza es qué raza es qué raza es correcto a ver si conoces a este exacto 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 sabes cuál es exacto 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 qué raza es qué raza es sí muy bien lo conoces lo conoces correcto y así llegamos al final de este reto Acertaste con todas las razas, si no puedes hacer el reto de nuevo Si te gustó este cuestionario y quieres participar en el siguiente reto, visítanos en un próximo video Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones ¡Nos vemos!